Aquí en Pastores en altos riesgos, tremendo libro, y él no está en altos riesgos, pero para que no esté en altos riesgos, me llaman Pastor, me llaman Pastor, por eso que ya no es Jaime, Pastor, Jaime, eso es lo de Dios, y para la hermana Lorena le traigo uno que dice promesas de Dios, porque la esposa del Pastor tiene que agarrarse a las promesas de Dios. Esto no es fácil, ¿verdad? ¿Verdad? Digo que esto no es fácil, pero se puede, pero se puede, la hermana Lorena reciba con mucho gusto y con mucho amor y cariño, y que sean herramientas de bendición a ustedes y a esta iglesia bella. Amén. Que Dios les bendiga. A Dios la gloria, no te la gloria al Señor. No te la gloria al Señor.